Buenos días, honorables concejales, saludarlos a ustedes, a toda la ciudadanía que nos ve por las redes sociales. Y por supuesto, saludar al equipo del Consejo Municipal que permite que estas transmisiones sean posibles, al Secretario General y a todo el equipo administrativo. Saludar también a los medios de comunicación, periodistas y a los asistentes que hoy nos acompañan. Señor Secretario, por favor, leere el orden del día. Sí, señor presidente. Un cordial saludo para usted, doctor Javier Jaramillo y a su mesa directiva, al doctor Cristian Hernández Vittoria, primer vicepresidente, al doctor Brian Andrés Avilés Garreta, segundo vicepresidente. Un cordial saludo para los honorables concejales que hoy se encuentran en la sesión extraordinaria lunes 05 de septiembre del 2022. También un saludo muy especial para los medios de comunicación, para el equipo de trabajo que siempre está dispuesto y trabajando mancomunadamente para los diferentes procesos que se desarrollan en la corporación, en bienestar de la comunidad. Un cordial saludo también para la comunidad en general, que siempre nos hacen seguimiento desde la plataforma Facebook Live. Un saludo también muy especial para la doctora María Eucariz Gutiérrez, juez de paz y reconsideración. Y para la doctora Moira Rosa Martínez de Martínez, juez de paz del municipio de Tuluá. Sesión extraordinaria lunes 05 de septiembre del 2022. Primero, llamado a lista y verificación del corum. Tercero, oración. Cuarto, intervención de la doctora María Eucariz Gutiérrez, juez de paz, de reconsideración. Y la doctora Moira Rosa Martínez de Martínez, juez de paz. Tema, socialización proyecto de acuerdo por medio del cual se convoca a elecciones de los jueces de paz y jueces de paz de reconsideración para la vigencia de 2022 al 2027. Presidente. Firma al orden del día, Javier Jaramillo Giraldo, presidente. Cristian Hernández Victoria, primer vicepresidente. Baradiana Andrés Avilés Garreta, segundo vicepresidente. E Iber Rivera Paella, secretario general. Señor presidente, está leído el orden del día de la sesión extraordinaria lunes 05 de septiembre del 2022. Muchas gracias, secretario. Honorables concejales, se pone en consideración el orden del día. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueban los honorables concejales? Señor presidente, fue aprobado el orden del día de la sesión extraordinaria lunes 05 de septiembre del 2022. Primero, himno al municipio de Tuluá. Salve tierra mil veces, oh tierra, que en los surcos del diente formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste. huye vida y trabajo en tus cauces. Salve tierra mil veces, oh tierra, que en los surcos del diente formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste. Huye vida y trabajo en tus cauces. Son tus hijos, oh tierra, varones, rebeldes y fuertes temaces. Que me juntan las dovidas ellas, con la sabia que vive en tu sangre En Cunin y Ayacucho tus serios, perdieron valiente su sangre Con frías, heroica, juicio, lo sano la tiona barbarie Salve tierra mil veces, oh tierra, que trabajen tus hijos que canten Y que anime tu espíritu antiguo, de tus hijos reloj y calzandre Salve tierra mil veces, oh tierra, que trabajen tus hijos que canten Y que anime tu espíritu antiguo, de tus hijos reloj y calzandre Con tus hijos, oh tierra, varones, rebeldes y fuertes tenaces Que me juntan las dovidas ellas, con la sabia que vive en tu sangre Hubo un sabio de rancio aboleo, sacerdote de Cristo fue mártir Y han negado sus manos batiendo, del olor es glorioso escandarte Salve tierra mil veces, oh tierra, que en los surcos del bien te formaste Del esfuerzo y la lucha torquiste, huye vida y trabajo en tus cáncer Salve tierra mil veces, oh tierra, que en los surcos del bien te formaste Del esfuerzo y la lucha torquiste, huye vida y trabajo en tus cáncer Son tus hijos, oh tierra, varones, rebeldes y fuertes tenaces Que me juntan las dovidas ellas, con la sabia que vive en tu sangre Segundo, llamaba a lista y verificación del coro Alessander Agudelo Colorado Sandra Patricia Arrubla Cardona Brian Andrés Avilés Garreta Eliesi Ávila Ávila Luis Eduardo Ayala Rengifo Consuelos y Fuentes Sánchez Zulay Córdoba Rangel José Manuel Rodríguez Poloche Óscar Osvaldo Gómez Castro Cristian Hernández Victoria Javier Jaramillo Giraldo Carlos Arturo Londoño Marín Julio César Morán Galindo Albeiro Quintero Barrios Robinson Rengifo Rodríguez Diego Fernando Suaza Otálvaro Ivón Toledo Rojas Señor Presidente, hay corón reglamentario para la sesión extraordinaria Lunes 5 de septiembre del 2022 Tercero, oración El día de hoy quiero solicitarle a la concejal Ivón Toledo Rojas que nos realice la oración Gracias señor Presidente, un saludo para usted, para su mesa directiva, para mis compañeros, los honorables concejales, para las personas que nos acompañan en el recinto y un abrazo especial para la comunidad en general que nos ve a través de los La plataforma Facebook Live En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amado Dios, en este nuevo lunes nos despertamos llenos de entusiasmo y alegría para darte gracias Gracias por la dicha de poder vivir una nueva semana con la paz y la certeza de que solo tu compañía llena nuestro corazón Gracias señor por tu amor por tu amor por tus cuidados y por cada una de las cosas que nos brindan por tu inmensa bondad Gracias padre por nuestros hogares por nuestra familia por los alimentos que lleva a nuestra mesa y por las bendiciones cada día Por favor enséñanos a elegir solo tu camino para que así cada paso que demos nos acerque más a ti En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias señor presidente Cuarto punto Terminación de la doctora María Ucaris Gutiérrez, juez de paz de reconsideración La doctora Moira Rosa Martínez de Martínez, juez de paz Tema socialización proyecto de acuerdo por medio del cual se convoca a elecciones de los jueces de paz y jueces de paz de reconsideración para la vigencia 2022 a 2027 Muchas gracias secretario, tiene el uso de la palabra el honorable concejal Robinson Rengifo Rodríguez Muchas gracias a usted, señor presidente, a su mesa directiva, a todos y todos los honorables concejales que se encuentran en el recinto, a las personas que nos ven por Facebook Live, a los invitados que hoy hacen parte de esta sesión en el recinto de la democracia Mi intervención señor presidente es para solicitarle la modificación del orden del día para que esté haciendo intervención la señora María Elena López Muchas gracias Con gusto, honorable concejal Honorables concejales, se pone en consideración la modificación del orden del día propuesta por el honorable concejal Robinson Rengifo Rodríguez Sigue en consideración Anuncio que se va a cerrar La prueba de los honorables concejales Ha sido aprobada la modificación del orden del día y quiero invitar a la mesa principal a María Eugenia, María Eucaris Gutiérrez, juez de paz de reconsideración A Mayra Rosa Martina de Martínez Y Y a la señora María Elena López A la señora María Elena, debo un momentico allí y bien pueda seguir en la mesa principal Para el tema de socialización del proyecto de acuerdo por medio del cual se convoca elecciones de los jueces de paz Y jueces de paz de reconsideración para la vigencia 2022-2027 Señora María Eucaris Gutiérrez tiene el uso de la palabra Por petición de los invitados me han pedido Que primero le demos el uso de la palabra a María Elena López Tiene el uso de la palabra señora María Elena y siempre es bienvenida a este espacio Muy buenos días señores concejales Mi nombre es María Elena López del corregimiento de Tres Esquinas Presidente de la Junta de Acción Comunal Y también al señor presidente del consejo Al señor secretario Eiber Rivera Bueno, aquí me han invitado ellos hoy No venía O sea, para hacer un aporte sobre los jueces de paz Yo fui una de las primeras, de la primera promoción cuando estaba el señor Ramírez de Vía Criollo De alcalde que es cuando se inician los jueces de paz Ellos nacen, esa figura nace Porque aquí fueron retirados del Valle del Cauca los inspectores de policía Después fui yo también inspector de policía cinco años Entonces se inicia esa figura de jueces de paz Y simplemente pues lo que el juez de paz debe hacer en una comunidad Es conciliar No es lo mismo que un inspector de policía Que tenía que ver hasta con levantamientos Todos los procesos Tenía que ver con Cuando habían detenidos Bueno, todo ese trabajo que debía hacer un inspector de policía Que era la primera fuerza, digámoslo así De las autoridades Entonces en ese momento fuimos bastante los que empezamos Yo no llegué a ejercer como juez de paz Si tengo mi título Y siempre ha sido Pues siempre ha estado en mí Esa figura de conciliadora Porque eso es lo que realmente las comunidades se necesitan Que el juez de paz también se una A toda la comunidad Hay comunidades que el juez de paz Ni se conoce Y muchas veces ese juez de paz Sirve más bien es para Para que haya más Distanciamiento entre las comunidades Más dificultades Y esa figura Como lo dice juez de paz Es para ayudar A organizar La paz Que tengamos en los territorios En las comunidades Ayudar a las necesidades Porque solamente no son las diferencias Que hayan entre vecinos Sino también Que ese juez de paz También como es una voz Que también ayude a las comunidades A fortalecerse A trabajar A encaminar Las juventudes Todo lo que tenga que ver Con el proceso de paz Entonces ese es mi concepto En estos momentos Como les digo Hace mucho tiempo Hice eso Hace muchos años No recuerdo en qué En qué año fue que estuve El doctor Ramiro de Vía Criollo Como alcalde Que fue que se iniciaron Los jueces de paz Muchas gracias a todos Por escucharme Que tengan un feliz día Que Dios los bendiga Muchas gracias a ustedes Señora María Elena López Ahora La señora María Eucariz Gutiérrez Muy buenos días Mi nombre es María Eucariz Gutiérrez Cerna Soy juez de paz De reconsideración Del corregimiento de Aguaclara Primero que todo Quiero darle las gracias A la mesa general De aquí del consejo municipal Por esta invitación Que nos han hecho En el día de hoy Un saludo muy especial Concejal Fabián Jaramillo Giraldo Presidente del consejo Al concejal Cristian Hernández Victoria Primer vicepresidente Concejal Brian Andrés Áviles Garreta Segundo vicepresidente Y el doctor Eiberg Rivera Padilla Secretario general El objetivo hoy Es dar a conocer Lo que es Los jueces de paz Los jueces de paz Surge desde la constitución De 1991 Con su artículo 247 Donde Se dice De que De crearse En los jueces de paz Para que Entren a intervenir En la comunidad Solucionando los problemas comunales Para el 17 de febrero De 1999 Surge la ley 497 Que es la que nos rige En el momento Estamos pues deshabilitados Porque no se nos venció la tarjeta Pero Nosotros venimos funcionando En casa de justicia Donde atendemos casos comunitarios En estos casos comunitarios Venimos atendiendo Lo que son Acidentes de tránsito O daños materiales Más no lesiones personales Atendemos Mascotas Casos de mascotas Atendemos también Lo que son Pagos de obligaciones Conflitos entre Vecinos O sea Muchos Muchos conflictos Entre ellos Maltrato verbal Atendemos Lo que son también Conciliaciones De Que tengan que ver Con familia Dentro de la familia Pero lo que es El maltrato ¿No? Hay Casos Que no son De nuestra competencia Como son Las cuotas alimentarias Eso sí ya No tiene nada que ver Con nosotros Eso sí No lo atendemos Se remite directamente Comisaría de familia O el instituto Colombiano de bienestar Familiar En mi caso Que soy juez De reconsideración Y me toca Hacer las dos Funciones Juez de paz De primera instancia Y juez de reconsideración Porque Donde yo Trabajo Que es Agua clara Estoy sola No tengo Quien me apoye Entonces me toca Ejercer las dos funciones Atiende en casa de justicia Y atiende en agua clara Entonces tengo Dos trabajos Y ejerzo las dos funciones Que es el juez De reconsideración Tomo decisiones Sobre los Casos Que en primera instancia No Están de acuerdo Las partes O una de las partes ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una Cuando las personas Se presentan A conciliar O nos buscan Para que los ayudemos En algún caso Inicialmente Se les toma Las decisiones A ellos Se les dice Ey Es ustedes Los que deben decidir Nosotros estamos Para apoyarlos Más no para decirles Que tienen que hacer Entonces La decisión Que ellos tomen Se les respeta Ya cuando se firma La conciliación Y ellos incumplen Entonces Ahí uno tiene que Entrar A llamarlos Y decirle Ey mire Ustedes están Incumpliendo Deben De regirse A las reglas O modificar El acuerdo Que ya se hizo Y cumplir O si no tienen Su sanción Porque nosotros El artículo 37 De la ley 497 Nos da unas facultades Especiales De cobrar Sanciones Y multas Aquí Los jueces De paz En Tuluá Somos elegidos Pues por voto Popular No contamos Con el voto Por Comunas Sino a nivel Municipal O sea Cualquier persona Puede votar Por mí Aquí En la Marina En cualquier parte Desde que hayan Mesas Para Para colocar Y ser elegida Otra cuestión De los jueces De paz Nosotros Tenemos Como la vocación O sea Tenemos que tener Esa vocación Y ese compromiso Para atender A la comunidad El juez de paz No solamente Tiene que estar Ligado A una entidad O algo No Nosotros somos De la comunidad Y también Debemos pertenecer A ella Y contar Con el apoyo Tanto del municipio Como del mismo Estado Ya que la ley En la ley 497 Enfatizan Mucho De que Nosotros Los jueces De paz Debemos de tener El apoyo Del consejo Superior De la judicatura De la judicatura La escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla Y Cámara Y comercio Y eso Se da Pero ya Finalizando Año Por ahora Por ahora Los dos años Nos brindan Ese apoyo Que son Capacitaciones Y todo eso Otra cosa Que nosotros Los casos Que nosotros Los jueces De paz Atendemos No tienen Nada que ver Ni con lo civil Ni lo contencioso Administrativo Ni lo penal Ni lo laboral Hay casos Que de pronto Si podemos Atender En cuestión De laboral Cuando las personas A petición De ellos mismos Para evitar Se inician A un proceso Largo Llegan a un Acuerdo Voluntario Y dicen Venga Nosotros Queremos arreglar De esta forma Pero entonces Nos aseguramos Primero Haciéndoles Firmar Un compromiso De parte De ellos Voluntario Que quieren Que nosotros Los atendamos Esas son las funciones Del juez de paz Nosotros No Recibimos Ningún tipo De honorario Nosotros Somos Libres Y somos De vocación A nosotros No nos paga El estado Tenemos que buscar Los propios recursos Para poder Funcionar En estos momentos En el periodo 2017 2022 Éramos 46 Jueces De paz En estos momentos Tenemos Apenas 43 Porque ya han Fallecido Tres personas Que no están Con nosotros Entonces Somos 43 Todos Estamos Trabajando Unos más Comprometidos Que otros Pero de igual Forma Todos estamos Trabajando Semestralmente Semestralmente Presentamos Estadística Al Consejo Sesional De la Judicatura De nuestras Funciones El chico De sistemas Tiene un cuadrito Que le pasé Para ser Proyectado De lo que Nosotros O al menos De los casos Que yo atiendo Y Que se mandan Al Consejo Sesional De la Judicatura Y Informe Que también Se le pasa A la señora Coordinadora La doctora Hilda Estela Millán Mensualmente Para soporte Como podemos Ver Ese es Un resumen General Ahí lo tengo Apenas Hasta mayo De los casos Que atiendo Mes por mes Cuáles Están Solucionados Cuáles Están Remitidos Cuáles Están Desistidos Porque hay gente Que desiste Del proceso O sea Se presentan A convocar A alguien Para llegar A un acuerdo De un pago De dinero O algo así Y de pronto Con solamente La convocatoria Que se le manda Se soluciona El problema No necesariamente Tienen que llegar A conciliar La mera convocatoria Es como un Vínculo Para decir No yo no voy Por allá Antes yo mejor Le pago a este Y me evito Ir por allá Entonces Ahí está El resumen Que yo tengo Hasta mayo Y Hay otro cuadro Que es Mes por mes De los casos Que yo atiendo Este chico Jair Andrés Me haces el favor Y me pasas El cuadrito Del mes Bueno Mientras que Él ubica El cuadro Me gustaría Ver si Alguno De los concejales Tiene alguna Pregunta Alguna duda Ah bueno Vean Ahí podemos Ver los Los El cuadrito De los cascos Que atiendo Mes por mes Por ejemplo Cancelación De inscripción Conexión De agua Esto es Esto es con Las entidades Privadas Que hay veces No solamente Conciliaciones Uno también Puede colaborarle A la comunidad Interviniendo Con las entidades Privadas Para que se Arregle Un servicio Una conexión De agua O algún problema Que presenten Con telefonías O cosas así Daño en bien ajeno Devolución De dineros Devolución De vehículos Sea moto O sea Carros Entrega De inmuebles Entrega De objetos Personales Garantías Herencia Esa es la cuestión De la herencia Esa herencia Que yo atendí Fue por voluntad De las personas Yo sé que yo No tengo competencia Pero si las personas Me dicen Venga Es que no queremos Meternos en un proceso Que va a dar Uno o dos años Queremos llegar A este acuerdo Ah bueno Listo Con mucho gusto Yo se los atiendo Pero primero Los hago que me pasen Un escrito Donde ellos piden De que esa intervención Sea por medio De los jueces de paz Ahí también Tenemos Incumplimiento De contrato De obra Se da el caso De que Una persona Se compromete Con una persona Hacerle un juego De muebles O hacer un trabajo En la casa Y resulta Que hacen las cosas Mal hechas Le pagan La plata Toda Y ya No yo no Yo no Yo no puedo responder Porque es que yo Estoy enfermo O porque yo ya no Quiero estar allí Entonces A esas personas También le atendemos Y venga Cúmplale Que el señor Le pagó Entonces por favor Cúmplale O devuélvale La plata Que falta Para terminar El trabajo Otro de los casos La liquidación De contrato Y liquidación De bienes Hay muchas parejas Que Esas son Liquidaciones De Conyugales Parejas Que no quieren Iniciar Un proceso Y llegan También Voluntariamente A decirnos Ey Por favor Nos pueden Colaborar En esto Es que pasa Esto y esto Me quiero Separar Pero queremos Repartir Los bienes Entonces Por medio De los jueces De paz Hacemos ese Proceso También Ahí aparece La cantidad De casos Que se atienden Los pagos De obligaciones ¿Cuáles son Los pagos De obligaciones? Esos pagos De obligaciones Son Yo le presté A mi vecina A mi amigo A mi primo A mi hijo Tal Tanto dinero Me dijo Que me lo pagaba Pero nunca Me lo ha pagado Y yo quiero Que ya ha pasado Mucho tiempo Entonces Que se comprometa A pagarme Ah bueno Listo Entonces vamos A convocarlo Para que entre A un acuerdo Y se dé Esa obligación De pago Se ve reflejado Que en este mes Fueron 45 casos Los que se atendieron De los cuales 49 hombres Y 42 mujeres Para También Fueron Resueltos 37 No hubieron Remitidos Quedó uno Pendiente No se presentaron Tres Y no conciliaron Cuatro Entonces En este En este cuadro Podemos ver De que De 45 casos Que se atendieron Se resolvieron 37 Nosotros Los jueces De paz O la jurisdicción Especial De paz Es una alternativa Para mi Muy importante Porque se evita De llevar Muchos casos A los estrados Judiciales O sea Estamos Haciendo un trabajo Muy bueno Y muy interesante Bueno Ya ahí no No hay más Que ver Muchas gracias A ustedes Señora María Bucaris Gutiérrez Ahora quiero Darle El uso De la palabra A la señora Mayra Rosa Martina De Martínez Buenos días Si se escucha Buenos días Un saludo Muy importante A la mesa Principal Al concejal Javier Jaramillo Giraldo Presidente Al concejal Cristian Hernández Victoria Primer vicepresidente Concejal Brian Andrés Avilés Garreta Segundo vicepresidente Al doctor Eiber Rivera Padilla Secretario general Y a los demás Concejales Que están En esta En este recinto Para mí Es un gran honor Poder estar En esta En este recinto Y hablar Sobre los jueces De paz En el año 2000 Cuando estaba Como dijo La señora Que habló Ahorita El Ramiro Devia Cuando estaba Ramiro Devia Él fue El que Generó Para que los Jueces de paz Estemos aquí Fue el primer Diplomado Que se hizo A nivel Nacional De jueces De paz En el 2000 Luego Luego En el 2000 En el 2001 ¿No es cierto? Empezamos los jueces De paz A trabajar O sea Yo llevo Tres periodos De cinco años O sea Tanto Eucarist como yo Llevamos 15 años En esta En esta Linda labor Como jueces De paz También quiero decirles Que los jueces De paz No cobramos Ni recibimos Dinero Salvo De resultar Necesario Un salario Mínimo Legal No mensual Sino Diario Cuando se hace Una conciliación Entonces El Consejo Superior De la Judicatura Nos habilitó Para cobrar Un día De salario Al hacer Una conciliación Que sea Y resulte Favorable En virtud De lo dispuesto Por el artículo Sexto De la ley 497 1999 Los gastos Deben subragarse En forma directa Por el interesado O por los interesados Nosotros No tenemos Facultades Para obligar A las personas A los ciudadanos Para que asistan Y acudan A resolver Sus conflictos Con sus conflictos Esto lo hacen Ellos De forma Voluntaria Por eso Nosotros Al iniciar Un proceso Hacemos un acta De inicio Que es un compromiso De las partes Cuando ese compromiso Está dado Entonces Se hace Una conciliación Con las partes También Nosotros Somos Nombrados Por cinco años Por la comunidad En votación Popular Estos cinco años Son reelegibles De manera Indefinida Por eso Por eso Es que podemos Y llevamos Todos estos años Trabajando Con la justicia En equidad Necesitamos Para ser jueces De paz Tenemos Ser ciudadanos O ciudadanas De nacionalidad De nacionalidad Y al ser elegidos Como jueces De paz Adquirimos La responsabilidad De administrar Justicia Y sus decisiones Son Nuestras decisiones Todas son En equidad Es una persona Particular Que ejerce Una función Pública Esto vale decir Un servicio A la sociedad En su conjunto Y de manera Permanente Cuáles son Las competencias Que tenemos Como jueces De paz Asuntos Susceptibles De transacción Conciliación O desistimiento Asuntos Que no sean Subjetos A solemnidades De acuerdo A la ley La única Asunto Solemne Que podemos Hacer Es el reconocimiento De un hijo Extramatrimonial Asuntos Cuya cuantía No superen Los 100 salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes Asuntos Comunitarios Que genere En la comunidad Y pretendan El beneficio De la misma Asuntos Particulares De orden Vecindad Y familiar Entre personas De la misma Comunidad Asuntos Que sean Penales Que sean Delitos Querellables Transigibles Desistibles O conciliables Asuntos Civiles En familias Laborales Excepto Los que Requieran Las solemnidades De ley Cuáles No son Competentes Para los jueces De paz Son los Administrativos O procesos Disciplinarios Penales Como lo dijo La doctora Ucaris Hechos Punibles No susceptibles De transacción Y de Desistimiento Policivos Y fiscales Derechos Derechos Humanos Derechos Fundamentales Garantizados En la Constitución Política Constitucional Los derechos Fundamentales Las acciones De tutela Y habeas Corpus Nosotros De pronto Podemos hacer Las tutelas Pero no podemos Fallar En una tutela Los derechos Colectivos O de interés Público Que son Las acciones Populares Y de grupo Los tributarios Asuntos Sometidos A solemnidades Tales Como un Contrato De matrimonio Matrimonio Civil Nosotros No podemos Casar A la gente Nosotros Tuvimos Un caso Muy chistoso Al principio De esta De los jueces De paz De Tuluá Tuvimos Un compañero Que casó Una pareja Y luego Al cabo De los años Nos llegó Esa pareja Y tuvimos Que decir Que no éramos Competentes Para haber cumplido Con esa Solemnidad Bueno Yo creo Que está Dicho Todo Cualquier Pregunta Que ustedes Tengan Con mucho gusto Estamos dispuestos A resolvérselas Muchas gracias A usted Señora Mayla Rosa Y también A usted Señora María Ucaris Por estar Acá En este Recinto Contándonos Sobre Esta Experiencia Y sobre La justicia De paz Y pues Más En carne Propia Quiero Abrir Honorables Concejales La discusión Está abierto El debate Tiene El uso De la palabra Concejal José Manuel Rodríguez Poloche Muchas Muchas gracias Señor Presidente Por Concederme El uso De la palabra Saludo Para usted Para usted Y su mesa Directiva Saludar A mis Compañeros Los honorables Concejales Que se encuentran En el Honorable Recinto Del consejo Municipal Saludar Al doctor Martín Incapié Delegado De los Derechos Humanos De la Personería Municipal A los Amigos Periodistas Que hacen Cubrimiento Diariamente Sobre Estas Sesiones Igualmente Saludar Al doctor Iber Rivera Y su Equipo De Trabajo Que hace Posible Que se desarrolle En total Normalidad La sesión Saludar A las Personas Que nos Siguen A través De las Diferentes Redes Saludar Mis Compañeras Moira Rosa Martina De Martínez Y Eucariz Gutiérrez Compañeros De Trasegar En la Justicia De Paz Y el Agradecimiento Pues Por Estar Aquí Haciendo Lo Pertinente Para Que Nuestra Jurisdicción Especial De Paz Permanezca Y se Perpetúe En el Municipio De Tuluá Hay Unas Responsabilidades Que La Ley 497 Nos Da A Los Consejos Municipales Cuando Tenemos Que Aprobar Hacer Las Elecciones De Los Jueces De Paz Pero Nos Nos Da Una Tarea De Hacer Las Discuticiones Electorales Si bien Es Cierto Nosotros Tenemos Un Censo Municipal Que No Permite Pues Que Hagamos El Censo Las Elecciones Por Comunas Pero Si De Manera Interna Y En Las Cuatro Periodos Que Hemos Elegido Hemos Tratado De Copar Esta División Política Que Se Tiene Desde El Año 2000 Con El Acuerdo 008 Del Consejo Municipal Donde Tenemos Nueve Comunas Que Ahoritica Son Diez Con la De Agua Clara Y Diez Unidades Administrativas Entonces Me Me Permito Preguntarle Tanto A Mis Compañeras Jueces De Paz Y a La Concejal Ponente Zulay Si De Pronto Han Tenido En Cuenta Colocar Dos Jueces De Paz Por Cada Por Cada Comuna Y Por Cada Unidad Administrativa Y Colocar Un Juez De Paz De Reconsideración O De Segunda Instancia Por Cada Comuna De Manera Tal De Que De Alguna Manera De De Desde Ya A pesar De Que La Norma La 497 Le Da De Cierta Manera La Potestad A Quien Tenga El Conflicto De Elegir Quien Le Conoce El Caso Porque Ese Es Una Competencia También Territorial Que Hay Pero Que Al Menos Tenga El Ciudadano Tulueño Dentro De Su Comuna Todo El Aparato De La Jurisdicción Especial De Paz Con Los Jueces De Paz De Conocimiento Y Un Juez De Paz De Reconsideración Y Que Si En Su De 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 Tendencia O Faltante Pues Que Se Haga Tal Como Lo Dice La 497 Que Se Puede Hacer Con La Parte Más Cercana Que Este Donde Se Presentando El Problema Pero Si En Lo Que Nos Ataña Nosotros Si Tener En Cuenta Por Lo Pronto Es Tratar De Elegir Dos Jueces De Paz De Cada Unidad Administrativa Y De Cada Comuna Es decir Que Se Elijan Cuarenta Jueces De Paz Y Se Elijan Veinte Jueces De Reconsideración Para Completar Un Total De Sesenta Jueces De La Jurisdicción Especial De Paz Disponibles Para La Comunidad Eso En Cuanto A Eso Y Lo Segundo Si Quiero Pues Antes De Ya Hemos Tenido La La Fortuna De Hablar De Este Tema Con El Jurídico Y Pues Hemos Frente A La Justicia De Paz Que Gracias A Dios Me Ha Concedido El Favor De Poder Ser Parte De Los Jueces De Paz Desde su Fundación Hasta Este Momento Y Que También Les dije Que no Puedo Seguir Pues Porque Constantemente Ya Hago Proselytismo Político Y Pues Sería Disonante Porque La Norma Así Lo 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 Coloca Como Un Impedimento Y No Quiero Si Me Gustaría Doctor Azulais En El Acompañamiento De Mis Compañeras Jueces De Paz Que Se Encuentran En El Recinto Hacerle Dentro Del Proyecto De Acuerdo De 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 Una Vez De Dejalo Inmerso El Contenido Del Artículo 21 En El Parágrafo Único En El Inciso Segundo Donde A pesar De Que En El Artículo 20 Se Dice De Que Nuestra Capacitación Y Todos Estos Temas De Mantenimiento De La Jurisdicción El Consejo Superior De La Judicatura Que Ya Les Comenté Que Se Presentan Situaciones Anómalas A la Hora De Destinar El Presupuesto Y Que A veces Se Desaparece Pues Este Parágrafo Único Del Artículo 21 En Suicisa Segundo Le Entrega Una Responsabilidades Al 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 Y Esa Responsabilidad Es De Que Haga Un Programa Pedagógico Al Interior Pues Para Mantener Constante Y Motivar Pues A La Comunidad Frente A Que Existe Una Figura Como Los Jueces De Paz Que Nos Permite No 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 Equivocadamente Que Sea Un Descongestionador De De La Rama Judicial Porque Eso Fue El Fruto De Pero No Se Creó Con Ese Objetivo Se Creó Con El Objetivo De Entregarle A La Comunidad Por Derecho Propio Una herramienta Constitucional Que Tenemos A Traves Del Artículo 247 Que Nos Da Una Magnitud Gigante Porque Tenemos Una Jurisdicción Y Por Lo Tanto Hay Que Aplicar Que A Traves Del Cumplimiento De Lo Contenido En Este Artículo Pues Que Quede En El Proyecto De Acuerdo De Manera Tal De Que Nuestro Alcalde Municipal Que Tiene Mucha Empatía Y Que Es Muy Consonante Con Este Tema Y Que Sobre Todo Estuvo Casi En Las Garras Mías De Que Perteneciera A Los Jueces De Paz Pero Nunca Accedió En Incluir Como Juez De Paz Cuando Estábamos En Esos Avatares Comunitarios Entonces Él Es Muy Consonante Él Es Muy Dado A Este Cuento Él Sabe De Que De Que Bondades Tiene La Justicia De Paz Y Queremos Abusar Un Poco De De Acuerdo De 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 Para Esta Proyección Que Hay En Lo Que Queda De Este Periodo De Pues Que Quede Un Ítem Donde Quede Programado Ese Esa Esa Parte Pedagógica Que El Artículo 21 De La Ley 497 En Su Parágrafo Único Inciso Dos Le Deja Expresamente Delegado A La Administración Municipal Quería Simplemente Era Eso A Aportar Esa Parte Para Que Señora Ponente Compañera Azulay A ver Si Estructuramos Bien Ese Proyecto Y Nos Quedará Allí Condensado A Usted Mil Gracias Compañera Moira Rosa Martina De Martínez Y Eucariz Gutiérrez Por Estar Aquí Defendiendo Nuestra Jurisdicción Especial De Paz Y A Usted Señor Presidente Darle Las Gracias Por Concederme El Uso La Palabra Muchas Gracias Honorable Concejal Sigue Abierta La Discusión Tiene El Sula Y Córdoba Rangel Gracias Señor Presidente Por Otorgarme El Uso De La Palabra Con Los Buenos Días Para Usted Para Su Mesa Directiva Saludo A Mis Compañeros Los Honorables Concejales Saludo Al Señor Secretario Del Consejo Municipal El Doctor Iber Rivera Y A Todo El Equipo Humano Del Consejo Municipal Saludo De Bienvenida A Los Jueces De Paz Que Hoy Nos Acompañan En La Socialización De Este Importante Proyecto De Acuerdo Y Por Supuesto Un Saludo A La Comunidad Y A Los Señores Periodistas Que Nos Siguen A Través De Nuestras Redes Sociales Bueno Primero Quiero Agradecerles Su Presencia Hoy En El Consejo Municipal De Verdad Que Este Proyecto De Acuerdo Es Muy Importante Por Cuanto Hace Parte Como Ustedes Bien Lo Decía De Esa Participación Comunitaria Que La Constitución De 1991 Hizo Para Toda La Comunidad Que Nosotros Fuéramos Actores Principales De Lo Que Son Las Tomas De Decisiones Y De Esta Justicia Comunitaria Como Es La Que Ustedes Ejercen A Través De Ese Lindo Delegación Que Les Damos Los Que Votamos Por Elegir Los Jueces De Paz Quiero Agradecerles Porque Evidentemente El Trabajo Que Ustedes Hacen Pues Es A Título Gratuito Pero Es Por El Bien De La Comunidad Por La Convivencia Por Tener Comunidades Que Vivan En Sana En Sana Paz Y Que Podamos Seguir Desde Este Pequeño Pero Gran Aporte Construyendo Esa Paz Total Que Queremos Todos Los Colombianos Entonces Primero Quiero Agradecerles De Corazón El Trabajo Que Se Viene Realizando Y Ustedes Que Ya Llevan Tres Periodos 15 Años Junto Con Mi Compañero El Concejal José Manuel Rodríguez Pues Se Nota Que Es Por Amor A La Comunidad Y Por Amor A La Resolución De Conflictos De Manera Pacífica Y Vuelvo Y Lo Reitero Por Esa sana Convivencia Que Todos queremos Tener En Nuestro Municipio También Quiero Darle Respuesta A Las Inquietudes Que Presentaba El Honorable Concejal José Manuel Rodríguez Una De Ellas Es Que Si Se Van A Elegir Por Por Sectores Comunales Efectivamente Concejal El Artículo Octavo De Este Proyecto De Acuerdo Establece Que Se Elegirá Un Juez De Paz Y Dos Jueces De Paz De Reconsideración Para Cada Sector Comunal Candidatos Postulados Específicamente Para Ese Cargo A Nivel Municipal Entonces Lo Que Nos Garantiza Que Cada Comuna Tendrá Su Elección De Su Juez De Paz Y Dos De Reconsideración Como Lo Establece El Proyecto De Acuerdo Otra De Las Inquietudes Que Comparto Totalmente Es que Efectivamente Considero Y lo Voy a Presentar Concejal Poloche Voy a Hacer Esa Observación En El Proyecto De Acuerdo Porque Si Me Gustaría Que Fuera Más Amplia La Financiación De La Administración Municipal Frente A Jueces De Paz En El Proyecto De Acuerdo Pues Si Establece Que A Través De La Secretaría De Gobierno Y De La Casa de Justicia Se Dará Capacitación De Los Profesionales Pero Presente Una Modificación A Este Artículo Espero En El Día De Hoy Poderlo Concertar Con El Señor Alcalde Para Hacerlo De Manera Más Amplia Y Que No Solamente Quede Circunscrito A La Capacitación Que Puedan Dar En Casa De Justicia Sino Que Puedan Haber Otros Apoyos Por Parte De La Administración Municipal En Los Temas De Capacitación De Los Jueces De Paz Esperamos A Ver Si Logro Incluir Esa Modificación En El Proyecto De Acuerdo Yo Quisiera Hacerle Una Pregunta A Nuestras Jueces De Paz Que Se En El Día De Hoy Y Es La Siguiente En Este Proyecto Que Nos Han Presentado Hablan De Que Se Van A Instalar Nueve Puestos De Votación En La Zona Rural Lo Cual Me Parece Muy Inclusive Porque Sabemos Que En La Zona Rural También Requerimos De Jueces De Paz En Su Intervención Ustedes Nos Decían Que Ustedes Estaban En La Casa De Justicia Y Allá Es Donde Llevan A Cabo Todas Las Diligencias Que Hacen Frente A Los Casos Que Se Presentan Para Conciliación O Para Que Ustedes Lo Puedan De Mutuo Acuerdo Con Las Personas Pero Quiero Preguntarles En El Caso De Zona Rural ¿Cómo Se Hace? Ellos También Deben Venir A La Casa De Justicia O Hay Un Lugar En La Zona Rural Porque Si Me Gostaría Que Quedara Bien Claro Para Nuestros Jueces De Paz De Zona Rural Y Sobre Todo Para Los Habitantes De Zona Rural Otra Inquietud Que Tengo Frente A Este Proceso Tiene Que Ver Con La Divulgación Porque Estuve Revisando Que Que Presentó En Consejo Municipal Y No Se A Mí Me Parece Que Ocho Días Para La Difusión Pues No Se Si Sea Tiempo Suficiente Para Poder Llegar A Zona Rural Porque Tenemos Que Llegar A Través De Que A Través De Los Medios De Comunicación Y Lograr La Participación Masiva Porque Yo Pienso Que El Ustedes Reviste De Toda La Importancia Y De La Legalidad Que Hay Entonces A Mí Me Preocupa Y Si Me Gustaría Escucharlo De Parte De Ustedes Que Que Opinan De Los Ocho Días Que Se Le Va Dar De Publicidad A Este Proyecto De Acuerdo De Acuerdo Según El Cronograma Que Nos Presentaron Si De Prontos Es Un Tiempo Prudente Si Ustedes Que Ya Han Venido Trabajando Tanto En Estas Elecciones De Jueces De Paz O Si Se Debería Considerar Un Tiempo Más Amplio Para Que Logremos Esa Participación De La Comunidad Vuelvo Y Reitero No Solamente De La Zona Urbana Que De Pronto Tenemos Más Acercamiento Con Los Medios De Comunicación Sino En Especial Por La Zona Rural Les Agradezco De Verdad Que De Corazón Quiero Decirles Que Es Un Excelente Trabajo El Que Ustedes Vienen Haciendo Y Le Agradezco Señor Presidente Que Me Haya Otorgado El Uso De La Palabra Con Gusto Honorable Concejal Tiene Derecho A La Réplica El Concejal José Manuel Rodríguez Poloche Muchas Gracias Señor Presidente Por Concejalme Bueno A manera De De Réplica Es más Un aporte Si me Gustaría Decirle A Mi Compañera Zulay Córdoba Rangel Ponente Del Proyecto Sobre El Tema De La Atención De Los Jueces De Paz La Casa Justicia Es Un Sitio Formal Mas No Es Un Sitio Que Obligatoriamente Tiene Que Ser El En Donde Se Resuelven Los Casos Se Resuelven Al Al Interior De La Comunidad El Juez De Paz Lo Puede Hacer En Cualquier Lugar Un Parque Una Caseta Comunal Un Colegio Lo Puede Hacer En Cualquier Lugar Por Lo Tanto En La Parte Rural Pueden Disponer Del Lugar Que Ellos Convengan Para Resolver Que No Allí No Hay Ningún Inconveniente La Casa De Justicia Como Les Dije La Casa De Justicia Nace Con La Justicia De Paz Con Una Ayuda Internacional La Chechi Company Entrega Un Dinero Y Por Eso Se Hace La Casa De Justicia Ya Les Expliqué De Que Después Se Habían Metido Allí Otras Instituciones Y Y Pues Que Era Casi Que Una Grocería Ir A Decirnos A Nosotros Que No Podíamos Atender Después De Que Eso Nos Terminaba El Periodo En El Entendido Que La Razón De Ser De La Casa La Justicia Fue Por Los Jueces De Paz Bueno Eso en Establece Ser Mayor De Edad Y Simplemente Ser Ciudadano Y No Estar Inmerso En Ninguna Situación De Investigación Disciplinaria Y Demás Hay Que Entender Que La Ley 497 Establece Que Quienes Inscriben Al Juez De Paz Son Organizaciones Legalmente Constituidas Lo Que Quiere Decir Es Que Ese Juez De Paz Es Un Ciudadano Reconocido Por Su Calidad Por Liderazgo Por Sus Condiciones Y Es La Misma Comunidad Que Lo Propone Es decir Que Serían Para Uno Para Que Se Le Atienda Un Juez De Paz Un Caso Hay Tres Elecciones Podría Decirse Primera Donde Lo Eligen Los Líderes Comunales A Uno Y Lo Postulan Como Juez De Paz Segundo La Elección Normal Y Tercero Cuando Ellos Mismos Deciden A Quien A Que Fuez De Paz Nosotros Vamos A Buscar Para Que Nos Dirima El Conflicto En El Artículo Primero Y En El Artículo Octavo Como Principio Y Como Objeto Es La Solución Integral De Los Conflictos Se hace Un Tratamiento No Se Trata De Buscar Culpables Sino De Manejar Y Mirar Oscultar Lo Profundo De 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 La Situación Que Está Generando Ese Conflicto Para Darle Una Solución De Pondo Y Tratar De Que Desaparezca No Solo Para Esas Personas Sino Para La Comunidad En General Si Se Me Olvidaba Compañera Zulay Sobre Algo Que Que Pues Que Nos Aqueja En La Última Parte Mi Periodo Me Aisle Mucho De La Tensión Y No Tengo No Estoy Tan Atiborrado Pero Hay Algo Que Está Contemplado En El Artículo 31 De La Ley 497 Y Es El Tema Del Archivo Nosotros Quedamos Quedamos Con Ese Archivo Que No Sabemos Qué Hacer Con Él No Lo Llevamos Para La Casa En La Casa La Justicia No Hay Espacio Eso Esos Son Unos Paquetes Gigantes Y Uno No Sabe Qué Hacer Con Él En El Entendido Que Que La Importancia Que Tiene Esta Documentación Pues Porque Tiene Los Mismos Efectos De Cualquier Juez De La República Si Me Gustaría Que Dentro De Ese Proyecto De Acuerdo Quede Inmerso El Espacio Donde Nosotros Podamos Hacer Archivo De Nuestros Casos Que Conozcamos Porque De De Van A Servir De Insumo Para Corroborar Sobre La Decisión Y El Consejo Superior De La Judicatura Puede En Cualquier Momento A Través De Cualquier Por Solicitud O Por Disposición Propia Solicitar La Copia De Esto Y No Tenemos Nosotros Donde Archivar Entonces Si Sería Importante Mirar Cómo Lo Metemos Dentro Del Proyecto Acuerdo Para No Estar Después Pensando Qué Vamos A Hacer Con Este Archivo Y Dónde Lo Vamos A Meter Entonces Era Eso Que Se Me Había Quedado Por Fuera De Mi Intervención Le Agradezco Compañero Zulay Lo Que Pueda Hacer En Incluirle A Este Proyecto De Acuerdo Y Muchas Gracias Señor Presidente Por Concederme El Uso De La Réplica Con Gusto Honorable Concejal No Habiendo Más Intervenciones Por Parte De Los Honorables Concejales De Nuevo Quiero Darle El Uso La Palabra Gracias Señor Presidente Para José Manuel Y Para La Doctora Zulay Cuando Se Toca El Tema De Los Jueces De Paz Hay Que Mirar Una Cosa Por Ejemplo Voy A Hablar Por Mí Que Soy De Agua Clara No Hay Que Tener En Cuenta Que Agua Clara Es Un Corregimiento Una Comuna Que Tiene Más De 22 Mil Habitantes Y Que Yo Soy La Única Que Estoy Solita Ya Yo Estoy Haciendo Un Trabajo Con Los Presidentes Porque Agua Clara No Es Solamente Agua Clara Agua Clara Lo Compone Maná Agua Viva El Sol Zabaleta Nuevo Agua Clara Paraíso San Francisco La Paz O O O O O Hay Varios Organizaciones Varios Conjuntos Que Tienen Sus Propios Presidentes Entonces ¿Yo qué estoy Haciendo? Hablando Con Ellos Hey Por Favor Reúnámonos Se Llegan Las Selecciones Jueces De Paz Vamos A Ubicar Gente Que Tenga Vocación Que Tenga Liderazgo Y Que Tenga Compromiso Para Para Desempeñar Esta Tarea Porque Yo Ya Esta Labor La Hice Años Atrás En El Período Pasado Y Lo Único Que Me Dijeron No Es Que Usted La Unica Boba Que Le Trabaja Gratis Al Gobierno Yo No Me A Meter En Eso Entonces En Tres Reuniones Que Hice Esa Fue La Respuesta Entonces yo Me Quede Quieta Y No Sigo Sola Pero Ahora Que Cuento Con Henry Cardona Con John Freddy López Y Todo Eso Estoy Haciendo Reuniones Con Ellos Para Que Ellos Busquen Gente Dentro De La Comunidad Que Quieran Ejercer Este Cargo Yo Les Dije Reúname En La Gente Yo Con Mucho Gusto Voy Y Les Explico Cuál Es La Función De Los Jueces De Paz Que Es Lo Que Se Necesita Porque Es Aguaclar Es Grande Es Que Más De 22 Mil Habitantes Eso Es Grande Y Para Una Sola Persona Y Tener Que Hacer Las Dos Funciones Juez De Paz Y Juez De Reconsideración A Mí Me Queda Pesado Con Respeto Al Plazo Que Decía La Doctora Zulay De Los Ocho Días O Sea Por Mi Parte No Hay Problema Creo Que Mi Compañera Tampoco Tiene Problema Pero Ahí Es Donde Demos El Compromiso De Los Jueces De Paz Por Ejemplo Alta Montaña Yo Estuve Hablando Con Varios De Ellos Por Medio De WhatsApp Les Dije Ustedes Como Jueces De Paz Hablen Con Su Comunidad Y Hagan Promulgación De Las Elecciones Yo Lo Estoy Haciendo Verbalmente Estoy Buscando Gente Para Promulgar Porque Ahí Se Ve El Compromiso De Los Jueces De Paz Y Si Nosotros Queremos Que Esta Justicia Suba Tenemos Que Meterle El Hombro No Podemos Esperar A que Todo Nos Lo Entreguen A que Todo Nos Lo Hagan No Nosotros También Tenemos Que Tener El Compromiso De Hacer Promulgación De Los Jueces De Paz De Las Elecciones Que Lo Que Hay Que Hacer Que Lo Que Se Viene Que Hay Que Actuar Eso Es Que Estoy Haciendo Ahora José Manuel Puntualizaba Que La Casa De Justicia Si Yo He Escuchado Muchas Veces Que Dicen Es Que Los Jueces De Paz No De Estar En Casa De Justicia Deben De Estar En La Comunidad Venga Que Tena Me Da Pero Es Que La Casa De Justicia Por Eso Se Dice Casa De Justicia Porque Ahí Debemos De Estar Jueces De Paz Que Los Jueces De Paz Tienen Que Estar En La Comunidad Porque Es La Comunidad La Que Los Elige Si Pero Es Que Es La Casa De Justicia Es Como Una Entidad Que Representa Como Respecto Compromiso Y Allí Nos Van A Buscar Por Ejemplo Yo En Mangua Clara Atiendo En El Se Vino El Problema La Pandemia Tuve Que Ubicarme Ahí Porque Nos Tocó Salir De Allí De Casa De Justicia Porque Hubo Que Cerrar Bueno Entonces Yo Tengo La Gente Ya Acomodada Ahí Estoy Hablando Con El Presidente De La Junta Para Que Me Abra Un Espacio Perdón Que He Venido Luchando Cuatro Años Con La Administración Para Abrir El Centro Local De Justicia En Agua Clara Y No Tener Que Desplazarme Hasta Casa De Justicia Para Atender Casos En Relación Al Archivo Qué Importante Tema El Que Hizo José Manuel Porque En Realidad Según El Acuerdo 67 96 De Junio Del 2008 Del Consejo Emanado Por El Consejo Superior De La Judicatura Dice Que El Archivo Debe Ser Enviado Al Consejo Sesional De La Judicatura O sea Nos corresponde Cali Pero Resulta Que Yo Llamé El Año Antepasado Antes De La Pandemia Perdón Y Resulta Que Dijeron Que No Que Ellos Allá No Están Recibiendo El Archivo Dice Si Ustedes No Están Recibiendo El Archivo Yo Dónde Voy A Colocarme El Archivo Entonces Tuve Que Colocarlo En Mi Casa Allá Monté Una Estantería En La Pared Y Allá Tengo Mi Archivito Organizado En Casa De Justicia En La Oficina De Nosotros Están Las Archivo Y Se Vienen Otros Cinco Años Entonces Hay Que Tener En Cuenta Eso Que La Ley Dice Que El Consejo Sesional Es El Encargado Pero Cuando Uno Llama A Preguntar Dónde Se Ahora Si Lo Van A Enviar Tiene Que Ser Con Recursos De Ustedes De A Dónde Sacamos El Recurso Si Nosotros No Le Vengamos Dinero A Nosotros No Nos Pagan Por Nuestro Trabajo Entonces ¿De A Dónde? Entonces A ver Si De Pronto Con La Administración Con No Sé Con Quién Hacer Como Un Enlace De Que El Archivo Que Se Vaya A Mandar Para Cali La Administración Se Encargue De Mandarlo Ya Uno Se Encarga De Hacer El Archivo Rotular Empacar En Cajas En Carpetas Bueno Listo Pero Que Ellos Nos Colaboren Como Con Esa Pues De Paso Usted Tiene Su Archivo Tráigalo Y Que Lo Vamos A Enviar O Abrir Un Espacio Aquí En Tuluá No Sé En Dónde Para Que Este El Archivo Aquí Y Nos Evitemos Esa Y Hasta allá Sobre El Otro Punto Eh 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 Les cedo la palabra a mi compañera para que ella tiene algo más que aportar con respecto a las preguntas de José Manuel y la doctora Zulay Gracias Gracias por darme de nuevo la palabra doctora Zulay nosotros en en la montaña en el periodo anterior hicimos la campaña con todos los corregimientos de la alta y media montaña Tenemos quince jueces o teníamos quince jueces de paz regaditos en todas las comunas y ya nos mataron uno que era Valencia ¿No? Era Alonso Valencia y nos mataron Alonso Valencia y tenemos otro líder también que está que fue atentado Y nosotros abrimos en ese entonces cuando estuvo eh Jesús Alberto Cruz abrimos cinco centros de locales de justicia en el municipio de Tuluá Resulta que con esta administración nos recogieron todos los centros que se habían abierto y nos quitaron los escritorios las las los los computadores las impresoras y todo lo que nos habían traído para para la ubicación de esos centros sonales Entonces nos quitaron esa posibilidad en la montaña de que esos jueces tuvieran sus sus equipos de trabajo Gracias Así esas esos centros comunales se crearon en las casetas comunales de los de los de las juntas comunales de la de la alta y media montaña Con gusto a usted señora María Ucárez Gutiérrez y Mayra Rosa Martina de Martínez gracias por estar acá socializando este proyecto de acuerdo y expresando sobre la labor tan importante que ustedes vienen haciendo en Tuluá desde hace muchos años Y recuerden que este es un espacio siempre donde pueden venir donde pueden estar recuerden el juez de la comunidad que entre las personas que ustedes se mueven pueden Suscribirse en la ventanilla única para que vengan a expresarnos también sus problemáticas de la cuadra del barrio o donde consideren No siendo más para despedirse Muchas gracias señor presidente y a todos los concejales aquí presentes por la oportunidad que nos han brindado en el día de hoy Estamos muy agradecidos Muchas gracias honorables concejales Le voy a pedir el favor al secretario que nos lea un oficio radicado en la ventanilla única con respecto a solicitud de retiro del proyecto de acuerdos en vidumbre del Nilo Sí señor presidente de la oficina asesora jurídica Tuluá 3 de septiembre del 2022 Doctor Javier Jaramillo presidente del consejo de Tuluá Asunto solicitud retiro del proyecto de acuerdo servidumbre del Nilo Cordial saludo El alcalde del municipio de Tuluá se dirige a usted para solicitarle el retiro del proyecto de acuerdo de servidumbre del Nilo El cual titula Por medio del cual se concede en una facultad al alcalde municipal Para celebrar por medio de escritura pública la constitución de servidumbre en el predio del Nilo Para la infraestructura y de servicios públicos del acueducto de la vereda del diamante brillante del corregimiento de la marina del municipio de Tuluá Muchas gracias por su colaboración y entendimiento Cordialmente John Jairo Gómez Aguirre Alcalde municipal Señor presidente Esta le dio El oficio que fue radicado en ventanilla única Para El retiro del proyecto de acuerdo Muchas gracias secretario Honorables concejales No siendo más por el día de hoy Dada la socialización de este importante proyecto de acuerdo Doy por terminada la sesión del día de hoy Visito para mañana a las 8 de la mañana Mañana a las 8 de la mañana Y que tengan un excelente día curl choice 19 20 20 15 11 21 21 2121 2 processus Gracias por ver el video.